¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver otro tema de bioquímica. Ya vimos en el video pasado una ligera introducción a la bioquímica. Pero bueno, ya sabemos que los alimentos, o sea el sustrato, es cortado, o sea hidrolizado, es hidrolizado por enzimas. Esos alimentos los vamos a ir cortando para que en cada paso vayan quedando más chicos, más chicos, más chicos. Y al hacer de grande a chico el sustrato va a producir energía. Pero, ¿cómo es que se guarda esa energía? ¿Dónde se almacena? ¿A dónde se lleva para que nuestro cuerpo ya la pueda utilizar? Bueno, hoy vamos a ver todo eso. Bueno, como les decía, aquí está el alimento o sustrato. Entonces llega una enzima y lo corta, lo hidroliza. Y al cortarlo, pues ya se quedó en dos pedacitos más chiquito este alimento. Y este corte produce energía, le da energía a la célula. Esta es la célula, entonces aquí está el sustrato, el alimento. Aquí se corta en dos y produce energía, este corte produce energía. El problema es que la célula no puede usar esta energía todavía, porque esa energía solo se puede usar en la mitocondria. ¿Cómo le va a hacer la energía para llegar hasta la mitocondria y que ahí sí pueda ser usada? Bueno, pues va a usar tres tipos de transporte diferentes. Se llaman moléculas energéticas. Y esas tres moléculas energéticas pueden ser una, el ATP, dos, el FAD o tres, el NAD. Esta energía producida la atrapa a una de estas tres moléculas energéticas y ya una vez que las atrapó, se las lleva hasta el ribosoma y ahí ahora sí las libera, las suelta. Y ya es como las células pueden utilizar la energía y pueden estar vivas. Y bueno, sus nombres son de ATP, adenosine, trifosfato, de FADH, flavine, adenine, dinucleotido y de NADH es nicotinamida, adenine, dinucleotido. La verdad es que yo no me sé sus nombres completos, ¿no? Solo me sé ATP, FADH, NADH. Pero pues no importa que no te sepas los nombres completos. Lo que importa es que sepas para qué sirven. Estas son las moléculas energéticas que van a atrapar a la energía, a los electrones, porque los electrones son la energía que se produce. Los van a atrapar y los van a llevar hasta la mitocondria para que se puedan utilizar. Y bueno, estas tres moléculas andan por toda la célula nadando, esperando a que se produzca energía para ir corriendo a atraparla y ya llevarla directo a la mitocondria. Entonces, cuando andan nadando, buscando energía, pues todavía no tienen energía, todavía no la han atrapado. Entonces están como que apagadas. Y cuando atrapan a la energía, están ahora como que encendidas. Entonces, así se leen las moléculas cuando están apagadas y así se leen las moléculas cuando están encendidas. O sea, cuando ya atraparon a la energía. Cuando el ATP está apagado, se le quita un fósforo y ahora va a ser di de 2, adenosine difosfato, de 2 fosfatos. Así está apagada. Y cuando se enciende, se le agrega un fósforo y ahora se vuelve adenosine trifosfato. En la segunda, cuando el FAD está apagado, pues no tiene 2 átomos de hidrógeno y cuando está encendido ya los tiene. Y lo mismo en el caso del NAD. Cuando está apagado, no tiene átomos de hidrógeno y cuando está encendido ya los tiene. Igual en vez de decir encendidas y apagadas, pueden decir están activas, o sea, encendidas y están apagadas, o sea, inactivas. Pero pues es lo mismo, el chiste es entender la idea. Entonces imagínense, está la molécula nadando, de repente encuentra la energía, cualquiera de estas tres encuentra la energía, la atrapa y al atrapar la energía, acuérdense que se enciende. Bueno, al encenderse, de pasar de apagado a encendido, se le llama un proceso de reducción. La reducción es cuando se ganan electrones. Entonces cuando estas moléculas atrapan electrones, se reducen. Ya las llevan hasta la mitocondria y aquí las sueltan, sueltan esos electrones. Y ahora el proceso contrario, o sea, de encendido a apagado, se le llama oxidación. O sea, cuando pierden electrones. Y sucede el mismo ciclo con estas moléculas energéticas, muchas y muchas veces. Van y vienen, van y vienen. Pero bueno, ¿por qué la célula decidió utilizar estas tres moléculas para guardar, para empaquetar la energía y llevarla hasta la mitocondria? ¿Por qué utilizó estas tres moléculas y no otras de las miles que existen en la célula? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y no cualquiera te la va a responder, pero aquí sí. Resulta que estas tres moléculas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que su estructura es cíclica. O sea, es un círculo. O sea, está generando un círculo. Entonces, por ejemplo, cuando llega un electrón a la molécula. Así le vamos a poner electrón. Este es el símbolo de electrón. Cuando llega un electrón a la molécula, se mete. Y entonces el chiste del electrón, la naturaleza del electrón, es avanzar, es moverse. Entonces, el electrón va a buscar, una vez que está adentro, va a buscar dónde salir. Y va a empezar a brincar al otro átomo que está aquí. Pero como está cerrada, como es cíclica, no va a poder salir. Y va a brincar al otro, no puede salir. Brinca al otro, no puede salir. Brinca, brinca, brinca. Ya dio todo una vuelta y no pudo salir el electrón. Se quedó atrapado. Porque la molécula es cíclica. A estos brincos que da el electrón se llama efecto de resonancia. Es por eso que la célula, muy inteligente, utiliza estas tres moléculas. Para poder llevar su energía hasta la mitocondria. Porque no va a poder escapar el electrón. Y sí los va a poder llevar hasta la mitocondria y ya liberarlos. Y bueno, cada una de estas tres moléculas atrapa diferente cantidad de energía. Resulta que el FAD atrapa dos veces más energía de lo que atrapa el ATP. Y el NAD atrapa tres veces más energía de lo que atrapa el ATP. Entonces, si lo viéramos así, el FAD equivale a dos moléculas de ATP. O sea, atrapa el doble de una molécula de ATP. Y el NAD atrapa el triple. O sea, equivale a tres moléculas de ATP. Todo esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a analizar las rutas metabólicas. O sea, cómo se van cortando, hidrolizando el alimento que entra a nuestras células. Y vamos a ir viendo en qué pasos de las rutas metabólicas se produce ATP, se produce FAD o se produce NAD. Y esto nos va a ayudar porque al hacer el conteo de cuántos ATPs, cuántos FADs y cuántos NAD se produjeron, nosotros podemos calcular cuántas calorías está quemando nuestro cuerpo. Porque acuérdense que calorías es igual a energía y estas moléculas atrapan energía. Entonces, al usar la energía de estas moléculas, estamos usando calorías. O sea, estamos gastando calorías. Y bueno amigos, esto es todo. Voy a seguir haciendo más videos de bioquímica para que tengamos en el canal un bloque completo de puros videos de bioquímica. Donde estén todas las rutas metabólicas o casi todas. Y podamos entender todo el panorama de la bioquímica bien. Cómo es que funcionan las enzimas. O sea, cómo cortan los alimentos, el sustrato. A qué velocidad lo hacen. Que eso es Km y Bmax. Todo eso lo vamos a ir viendo. Si les gustó el video, ya saben, suscríbanse por favor. Si tienen dudas, déjenlas abajo y yo voy a intentar respondérselas. Y ya saben, no dejen de ver más videos.